Desde el momento de tu creación, posees riqueza inmensa, sin libertad de expresión. Ay, posees riqueza inmensa, con libertad de expresión. Tus hijos son tan humildes, desde el momento de tu creación. Sabiendo choco que eres, muy rico por generación. Ay, sabiendo choco que eres, muy rico por generación. Y dice, vamos a sanar, ay, choco a adelante. Vamos a sanar, ay, choco a adelante. Le canto a mi tierra con amor, porque la llevo en el corazón. Ay, le canto a mi tierra con amor, porque la llevo en el corazón. Vamos a sanar, ay, choco a adelante. Vamos a sanar, ay, choco a adelante. Le canto a mi tierra con amor, porque la llevo en el corazón. Ay, sabroso me siento yo estando aquí, porque el cantón te quiere aquí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno, si alguno tiene una interpretación, que somos amigos de lucha. Yo les quería decir, muchas felicitaciones, muchas felicitaciones. Excelente, eso de levanto, respiro, 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 respiro.